Iba tan tranquila por la calle Antes que Iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Iba tan tranquila por la calle Antes que Iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa, tu Verdad Aunque tengas la otra pendiente Quiero verte más que aunque sea físicamente Quiero verte más Aunque por una vez tenerte Quiero verte más Quiero verte más Quiero verte más Con manos empapadas Con mirada empobada Con el corazón latiendo Con el cuerpo resistiendo No basta que me des Solo una vez Yo sé que tú también Lo quieres Que aunque tengas la otra pendiente Quiero verte más que aunque sea físicamente Quiero verte más